Hey como sea gente, aquí en IWare estamos en Zelda Ocarina of Time, y esta vez me acompaña Dan de Puerta al Sótano y Shy, que no sé si tienes canal. Bueno, bueno, tomo la puerta. Bueno, sí, pero sabes quién lo utiliza, ¿no? Ah, ¿no lo usas? No. Entonces... Sería muy exitoso, el pobre Rubio os perdería todo. Sí. Bueno, tengo que ir... Tengo que ir donde están los Zorah, problema, no sé dónde es. A ver. Sigue el río. ¿Arriba? ¿Ahí a tope? Sí, río arriba. Ahí mismo. Sí. Vale. Prepárate que se viene el señor búho. Es verdad. Sí. Ten cuidado como pulsas el botón porque... Bueno, yo ya sé lo que te da a ti de las Zorah, así que... ¿Qué dices? Que se lo que te da la piedra Zorah. ¿Sabes lo que te da? Sí. ¿Sabes lo que te da? En plan, bueno, lo que te dan después de conseguirla... ¡En amor! Ah, vale. ¡No, el búho! Bueno, venga, lee, Dani. Sí. No jodas tú que estoy cansado de la vida... ¡Oh, oh, oh! Ojo! Digo, ulululul. Parece que te has vuelto más grande fuerte, Zing. Ahora muéstamelo. Ahí delante está el dominio Zora. Los Zoras sirven a la familia real de Hyrule protegiendo esta fuente de agua. Hyrule, que atento. Sus puertas no se abrirán a nadie que no tenga alguna conexión con la familia real. Esto te lo está diciendo a ti, Nebu. Deja a los que escuchen. Te lo dicen ya directamente. Por si no te habéis enterado, pedazo de tonto, tienes que tocar la canción donde veas el símbolo de la familia. Se va, gente. Bueno, la canción, en plan, la gana, la gana de celda era through the fire and flames, ¿no? Igualita. Uy, ¿pero por qué abajo se lo estás moviendo, tío? Claro que te estás moviendo. Oigan, oigan, atentos a esto. La cosa va tan bien que la imagen que estoy viendo parece como si fuera un juego de la Game Boy Color. Entonces su línea está pecando, a mí, a mí. Es un cobro mágico, tu magia es el resto. Pero eso sí. ¿Qué? Siempre es importante pagar, por supuesto, porque el servicio hay que pagarlo siempre. Es que si no pasan estas cosas. Acabo de poner muy bien. Chomp, chomp, chomp. ¿Qué tal unas judías mágicas? No se venden... No se venden muy bien. ¿Qué tal? 10 rupios por una pieza. Ya. Sí, sí, tiene que ser. 10, 10, 10. Es una vaina loca, eh. ¿Sabes lo que pasa aquí? ¿Qué? Te conoces la... esta teoría de la oferta y la demanda, ¿no? ¿Sabes cómo va? Sí, que cada vez será más caro. Ahora, ah, sí. Ahora ha habido demanda. Ah, subes los precios. Pero si solo te compro ya, pero he subido los precios. Ah. Tienes una judía mágica. Es que hay que comer. Es que hay que comer. Sí. Esto ya lo de las subpantallas, sub... Nada de que no veas. Si quieres, eh, sembrar judías, ve y busca un suelo blando. Chomp, chomp, chomp. Ahora me voy a hablar con el tío. Se me ha pasado por la cabeza todo menos cosas buenas con lo de sembrar judías, eh. ¿Qué tal unas judías mágicas? Bueno, son muy populares aún. ¿Qué tal? ¿Veis de estos putos? Dile que sí. Al final las necesitas todas. ¿Sí? Sí, sí. Dile que sí. Si vas a conseguir rupias ahora, no te preocupes. Ah, bueno. Creo. Sí, joder. Pero... No te sorprendas, porque va a seguir aumentando. Y bastante. ¿Le compro más? Cómprame para que puedas. Las rupias salen de algo. Déjate el saco. Usted tiene el saco más grande. No me he dicho que en estos juegos salen de la hierba. Esperate, si ya me la he cobrado por 30, el siguiente será 40. Y no, me faltan rupias. A ver si hay las piedras ahí y ya tengo... Ponto. Vamos, vamos. A ver, yo me sé el chiste. A ver, yo me sé el chiste. Tú y todos. Por un anuncio. Más 18. Sí. Ah, bueno, a ver. Eh... Me da judía. Ahí dice un suelo blando. Qué raro, eh. Y si pongas que no judía... ¿Y si no? Pues no lo hago. ¿Por qué? Y si, si. Pero, ¿y si no? Pues no. ¿Y si, si no? Pues entonces será sino que significa destino. Joder, con la mierda esta de control. ¡Déjame seleccionar, jodio! Los controles son mejores los modernos. Pues no hay igual, no puedes jugar a lo que no están con un mando de Xbox. Tu madre es bien, ¿no? Sí, está bien. Me ha preguntado por ti, por cierto. Además, hoy, esta mañana. ¿Sí? Pues ahora estoy bien. Estoy lesionado, pero bien. Espera. No por ti. Sí. Es un detalle, oye. Nadie más lo haga. O sea, que deberías darle las gracias. A ver. A ver, ¿qué hago? ¿Le di mimitos o no? No, eso tienes que dejarlo ahí. ¿Otro día? Sí, eso. Sí, como dejanos. En siete años o por ahí. Un poquito. Es poquito. Se pasa volando. Se pasa volando, la verdad es que sí. Como si tuviese dormido. Sí, vamos, que toque la canción esa a la sol. Que no, tío. En serio, que son siete años. Que no estoy de broma. Es así, es así. Que cuando seas mayor, la planta ha crecido. Ah, vale. Entonces ahora qué. Ahora tienes que seguir, estoy arriba. Tú puedes. What the fuck? La corriente es demasiado fuerte. Sí, es demasiado fuerte. A igual, tú puedes. Entonces, ¿qué gozones? Usa la fauna. ¿Y la flora? La flora no, solo la fauna. Bien, he aprendido. El gallo te sirve si te lo lleva para conseguir una pieza de corazón. Ah, ¿sí? ¿Me dices ahora, cabrón? He dicho que uses la fauna, solo había un puto gallo, tío. Pero el gallo es flora. Sí, mazo flora. Por eso los vegetarianos tienen pollos. De nada. ¿El pollo es carne? ¿La carne es pollo? ¿Pollo? ¿Polla? ¿Qué es un pollo? Un pollo. ¿Qué es un pollo? Vale. Lo pillas, ¿no? No. ¡Misterios de la vida, señores! Tengo que comer una al pollo. Para ganar fuerza y poder correr. ¡Salta! Con falta quería decir la alba. Tienes que hacer eso, pero soltar al pollo para poder engancharte al borde. Vale. Ya estoy jodido. Sí, un poquito. Va bien, da igual. Va bien, va bien, va bien. Pero no necesitas todas las acciones de corazón, o sea... No, si yo en verdad... Si veis el capítulo 10, lo digo. Yo me voy a pasar a low profit. Es decir, voy a coger... Y voy a... Me empurro a la pieza de corazón. Y voy a pasármelo con el mínimo de corazón y demás. En balcón. El mínimo son tres, ya no puedo. Tienes suerte de que te queda un poco menos de un año para que vuelva allí... Vamos, para darte con la mano de ayer. Eso pues que me da un chungo. Hay una escultura ahí. Abajo. Las escaladitas mismas que había. ¿Qué te interesa? Ay, su puta madre. Te voy a dar con estas judías. Te voy a dar con que no tengo ahora mismo el P.A.C. en el pocho. El Chiratinos. El Chiratinos. Chiratinos. No hay bueno, cuando acabe esta serie... Lo subes en Master Quest. Sí. Lo veo. Lo veo, lo veo completamente. Para mí que no va. Ahí podrás decir que eres un... Pero cógela. No la mates y te vayas sin cogerla. Yo lo quiero, tío. Me da pereza. El daño ya está hecho. No hay igual. Terminalo. Vale, espérate. Esto va. Ese se coge con el gallo también. O con el boomer, ¿eh? Me he visto una escultura dorada. Tienes un vale que lo pruebo. Es que yo creo que en las esculturas cuando dicen, me voy a llevar un vale por si acaso me mata, poder certificar que me han matado. ¡Qué meme! ¿Tú crees que es así? No. ¿Qué coño hay? Eso te lleva al bosque, por favor. Bueno, hombre, así ha sido siempre. Ahora es muy majo y me tuvo que... Para que veas tu hogar. Sí, lo sabía. Bueno, bueno. Quiero pensar la puta partidura. Soy inútil para esta mierda. Izquierda, arriba, derecha. Se viene lo bueno. No, porque tenía que tocar la... de Rancher Roblox. Que conste que estoy mirando para comprarme una Wii. Una Wii la normal y pasarme al Skyward Sword. Es que si pillo una... una recreativa, una capturadora, perdón. Estaba pensando en la recreativa que o sea. Eh... Podría grabarla. Además es que el juego me lo sé mejor que este. Mucho, tío. Hombre, es que este no te lo sabe. Ni bien ni mal. Exacto. Mmm, vale. Pruebete la para arriba. ¿Qué va? Tinajas. ¿Tinajas? ¿Quién usa esa apagadora? Yo, tío, no sé. A veces la uso. ¿Tú no? No, tío. Yo vivo en el puto siglo XXI. No es la edad media. Vale. ¿Jerrones o vasijas? Jajajaja. Vasijas ya desfasado también, eh. Jajajaja. Sí, sí. Tú no veas bien, ¿no? No te igual. Son pots, tío. Jajajaja. Y no veas bien. ¿Quién eres? Somos los Zoras orgullosas razas acuáticas. Los vales curti. Así que debes tener una conexión con la familia real de Hyrule. ¿Qué quieres de nosotros? Droga. No sé. Vale. Me voy a ir para arriba. No veo que ahí pueda hacer algo con lo mismo. Pa, 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 pa. El pescado más fuerte que tenga. No tengo la caña. Solo la pescada. Bueno, es que se me ocurren unos chistes demasiado bestias que es que no es el lugar para decirlo. Lo siento. Me duele decirlo para niños pequeños que ven mis vídeos, tío. Si no, yo seré mucho más nazi, tío. Oh, mi queridísima princesa Ruto. Este no habla así y lo sabes. Oh, mi queridísima princesa Ruto. Tampoco. ¿Cómo? No habla como gordo, cabrón, tío. Pero es que ahora no puedo hacerlo porque si no es mi padre durmiendo. Yo tampoco. Pero bueno, en su lugar vamos a ponerle voz de vieja de algo así. Oh, mi queridísima princesa Ruto. ¿Dónde habrá ido? Estoy preocupado. Dios, no me acerco a ese viejo nunca. Oh, mi queridísima princesa Ruto. ¿Dónde habrá ido? Estoy preocupado. Es voz de carajillo, ¿no? Sírme de un carajillo. Sí, es voz de que tengo que ir por ahí conle una antorcha, ¿no? Conle una antorcha, un palo de... La flecha, la flecha esa que quiere... No, deja, olvídate de eso. Vale, entonces... No le des la espalda, Nightward. Que entonces... Vete, vete para allá, vete para donde te han dicho. Eh, o que... No, ¿qué tenías que hacer? Tenías que mostrarle algo a esto. La botella con la carta. No. Sí, ¿no? Sí, vete para la cascara, vete para... A ver, no. A ver, no. Tienes que hacer un... Un minijuego en el que te darán la escama para poder bucear. Bucear. Ahí está. Ah, no. Puedo bucear 20 rupias. Un minijuego... Haz un safe straight antes de nada, por si acaso. Para iniciar desde aquí. Sí, sí, sí. Ah, pues no tienes 20 rupias. ¡Que esto te vas todo! ¡Que esto te vas todo! ¡Que esto te vas todo! Me calles, estos pasos para de jarrones ahí donde antes y ya está. Te rompe a ti el culo, payas. ¡Qué asco! Pues ayer en la sierra no te quejaba, eh, abrigo. ¿Cómo que no? No te he dejado dormir conmigo. Mira, hay 5 rupiezanos. Son peces. Me he callao. Si me decías... Las piedras, las piedras. Vete a las piedras. Al círculo de piedras. Sí, las piedras siempre dan. Eso dicen. Hombre. Qué bacanas las piedras estas. Las piedras catalanas. Uy, perdón. Es que los tópicos me pueden. Sí, eh. Me voy a decir una cosa. Cuando fui allá a Madrid, él y sus amigos se rieron de mí porque yo tengo AGE de Málaga. Es que yo digo XL, yo digo XL. Y se empezaron a rir de mí. Me hicieron bullying. Bullying de lo malo. Pero a todos, bullying. Y de esto que lo digo, me mira XM. Los malagueños hay que meterse con los ando... Bueno, a los malagueños no, porque bullying que es malagueño. Entonces a los malagueños se les respeta. Hay que meterse con Nightwing. Pum. Tu madre mía. De eso que sí. Denle una cerveza a ese hombre, por favor. Darle a Daniel una Cruz Campo que le encanta. Le encanta, sí. Cerveza Nightwing. Este es Nightwar. Nightwar sufre bullying a diario. En mi casa todavía. Tengo un hermano que me salga nueve años que no vea. Métete en la tienda y vuelve a salir. ¿Qué tienda es? La tienda era el boquete ese que había en la pared antes. Ahí abajo. Ahí a la izquierda. Esa es la derecha. Al otro lado. Vuelve, para atrás. Sigue, 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 sigue. Ahí a la izquierda. Ahí, eso. Bien, bien, bien. Y ahora sal. Porque en la tienda dinero no vas a sacar. Eso ya te lo digo. Bueno, en la de... En donde al principio sí. Uh, una. 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 No hay más. Ya está. Venga, para arriba. Vamos, vamos, vamos. A lo mejor puedes vender tu ropa. Viendo lo que le gusta al rey. Puedes sacar un dinerillo, eh. En el día de hoy podrás vender hasta tu virginidad. Durísimo. Si no... Seguro que sí. Si no te has roto el culo allá a un monstruo. Vamos a ver. Durísimo. Exactamente. Modo buceo, veinte rupias. Va, a jugar. Venga. Si. Vamos, no hay igual. Tú puedes, tú puedes. A ver, esto es muy sencillo. Hay rupias en el fondo. Tú buceas en línea recta, las tocas y las coges. Ya está. Vale. Lo has hecho antes. No. Encima te tiras sus rupias, eh. Ahí como el que os ya... No, te tiras cinco más. Encima ganas diner. Imagínate. Venevolencia. La benevolencia Zora, conocida en todo el mundo. Un día. Agua. Aquel pirata al que llamai, a subra, vira el cemento. Me he enterado hoy de que el Sea of Thieves va a salir a 30 euros. ¿Really? Sí. 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 Ah, creo que esa no te hace nada, ¿sabes? Ah, mierda, no vaya a hacer un 2x1. Pero no se dé mal el juego. Es verdad, tengo algo muy bueno para ti, nadie quiere conseguirlo. No vayas a moverte tu gaba de los cojones. Es que soy un Zora, somos gente de agua, eso sí. Ven tú a mí, no vaya yo a mojarme. El argumento tiene toda la lógica, que lo sepas. Yo te lo digo, muy bien algún. Sin duda Nintendo lo pensó muy bien. Tienes que a Pino, que está teniendo una de dos. ¿Un orgasmo o se está descojolando en silencio? Se está descojolando. ¡Pino! Él no sabe lo que es un orgasmo. Es que se asome. Venga, asomate Pino. Os lo leo. En Enterprise de Star Trek, aparte de los cuatro del puente, el médico y el chispas, la revolución que hace. DEMO. Joder, tío. Qué gracia de a nadie. Distes de Star Trek. Qué buceo más agraciado. Joder, no me gusta nada. Y apenas traducimos. Ahora, por favor, toma esto. Es peligroso ir solo. Toma. Es una escama azul. Con esta podrás bucear a mucha más profundidad. Esto es a lo que yo me refería. Lo que se refería es ahí. Es la escama. Sí. Hay otra más. Tiene la escama protejada. Salta al agua y presiona A. Poder bucear a más profundidad que antes. Guay. Ahora tengo que ir donde antes que bucee. Tírate, 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 tírate. Tírate ahí mismo. Ahí mismo es. No tienes que ir a donde andes. Tienes que... Aquí hay un sitio donde tienes que... Donde tienes que... Que poder entrar. Ahí es. Es la puerta. Pero no te deja lo que es nada en el sitio. No, no. Bucear más. Oye, Nightward. Prepárate. Porque cuando vayas a entregar la carta... Dios. O sea... Uh... Me había olvidado ese móvil. Vamos a estar aquí siete horas, chavales. Y eso. Podemos ir preparando... El saco de dormir. Porque aquí tenemos un buen rato. Yo y... Voy a poner un tentempié. Una cervecita o algo de eso. Porque es que si no... Mira. Aquí mismo tengo la almohada. Ya lo verás, ya. Es que está ahí no hay igual qué decir. Ya lo tengo haciendo, ¿no? Algo en su interior. Esto lo necesito, ¿no? ¿Qué pasa? Ahora lo que tengo que... Es volver y darse al tío, ¿no? Sí. ¿Entonces? Sí. Pero eso no lo habrías averiguado solo. Habrías dicho... Claro que eres... He visto la botella y con una carta. Pero eso no sé. Me la... Me la fumo. ¿Para quién es la carta? Al rey. ¿Por qué? Seguro que va... Seguro que va y lo suyo. Porque su hija se ha ido al estomago de un monstruo. Claro. Y aparece una botella en el puto lago India porque sí, ¿no? Sí. Mira a la botella a ver si dice algo porque tiene que decir algo. Sí. Dice que es un monstruo. Sí. Qué bien hecho. ¿Eh? Puede ser que la botella ya tiene algo dentro. Es una carta. Ayúdame. Estoy esperándote dentro de la barriga del señor Jabo Jabo. Ruto. Dota, no se lo digas a mi padre. Lo primero que tienes que hacer... Díselo al padre. Chihuahua. Vamos a dormir. A mí no se puede. Tiene que seleccionarle con Z. Sí. Seleccionamos. Le damos. Se le enseña. Oh, esta carta es de la princesa Ruto. Veamos. Está dentro del señor Jabo Jabo. Eso no es posible. Nuestro dios guardián, el señor Jabo Jabo, nunca se comería mi princesa Ruto. Pero desde que es extraño tan endormir aquí, el señor Jabo Jabo tenía las agallas un poco verdes. Las evidencias son claras. Por supuesto, vas a ir a buscar a Ruto. Puedes pasar por aquí hasta la altar del señor Jabo Jabo. Guardaré la carta. Pero no te pedale ni más. Trátala con respeto. ¿A la botella o a la princesa? No lo tengo. A la botella. Por favor, busca a la princesa Ruto inmediatamente. Qué gordo. Si le quité la broza y la pierna parece un huevo. Uy, qué. Uy, qué. Se no hay que lento, tío. No, tío. Si va bien. Bueno, ¿qué tal la vida, no? ¿Todo bien? Sí, un momento. Voy a ver algo. No, que no te da tiempo. No hay igual. Y si en cualquier momento tienes que hacer algo. Bueno, voy a ir haciendo mi tesis doctoral. Voy a ir creando nuevos engames para el juego que estoy programando. Bien, bien. Al final se ha retrasado. Iba a ser con una beta, pero he empezado a hacer cosas y no... No. Vale. Por cierto, vieron la noticia de que Allison Road vuelve, ¿no? Sí. Pero lo va a hacer solo el tío, eh. Cuando es cojones, ¿sabes? Sí, se está aventurando mucho. A ver qué pasa, al fin. Espero que salga bien, porque vamos. El juego apunta a que el mundo no quiere que ese juego vea la luz. ¿Alison Road? No, en serio. No idea. Allison Road. El sucesor de PT. Dios mío, cuántos sucesores de PT, ¿no? Para que a nadie le suceda. Sí. Al final no lo consigue nadie. Bueno, el último Resident Evil. Parece un poco... Abre la puta boca. Un poco malo, entre comillas, que sucediera lo de PT, porque... Ahora cualquier juego de terror en primera persona es asociado a él. Ya. Bueno, es lo que tiene. Es internet. Es imposible luchar contra la opinión de la gente. Mmm, vale. Bueno, pues a ver qué haces ahora. ¿Qué haces ahora? ¿Qué haces ahora? Pues... ¿Tocaré la ocarina? Mmm, tocaré la ocarina. Pues mira, por una vez esa no es la solución. Mierda. Cierto, esto es algo que yo nunca me había puesto a pensar, pero cuando eres niño, siempre entras en la boca de algo. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm La, la cueva del Dodongo, la...la que se abre eh... Ah, si, 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 si... Estaba pensando en la cueva de Dodongo... Es que... ¿Cómo te gusta meterte en mi boooocaa? Jeje... Ay Nintendo, ¿Qué pensabas? Cosas guarras... Era otra época. Sí. Ah, nada, pero eso para verás. Tienes que pensar, ¿cómo conseguirías que abra la boca este? Pues tirándole una bomba, ¿no? Bueno, tienes que pensar un poco más. Tienes que darle una bomba a la cara. ¡De la seguridad! Tirándole una bomba no le haces nada, es muy grande. Mmm, un bazooker. Luego estamos pensando en explosiones. Quieres que abra la boca, no hacerle daño. Está con agua, por favor. Vale. Apuñalele un ojo. Claro, porque eso no hace daño. No, nos hace cosquillitas. Abre la boca. Además de... Valos, ¿qué entra en una boca? Además de falos. Ay, my friend. Aparte de falos. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Es que... A ver, en la boca de cualquiera se le lo puede entrar carne incluso. Sin incluir falos. Venga. A ver, meterle con el tirachina una opción. Que no tienes que pegarle. No tienes que pegarle. No tienes que pegarle. Tienes que hacer que abra la boca. Sin pegarle. Sin hacerle daño de ningún tipo. Es más, no tienes que tocarle. 12. Mmm. Todo lo contrario. Tienes que darle amor. Cariño. ¿Te doy judías? No. Una vez que ven mis judías. A los peces gigantes no les gustan las judías. No. Pero otra cosa. Más... Parecido. Al mismo, no sé, pues. ¿Para qué abriría la boca eso? Para comer. Pues ya está. ¡Bueno! Dale de comer. No hay ingenio y nada. ¿Qué comen los peces grandes? ¡Pollas! No, tío. No se me escucha. En el mar no hay polla. ¡Desnúdate ahora! Peces grandes comen... Otros peces. Los más grandes son con otros peces. Pues eso. Busca un pez. Dios, la madre que te parió. De verdad voy a tener que ir por aquí a buscar pez. A ver. Muy bien. Hoy voy a tener que ir los de perejil que está ahí al lado. También puedes comprarlos. Es barato. Solo 200 rupias. 200 rupias. Ay, mi... Mira, por ahí había, pero claro. Está muy abajo. En el estanque Zora había. En el Zora's Domain. No sé cómo. Tengo que volver para atrás. Sí. Cerca de la zona de las rocas. Sí. Joder, tío. Es que estas cosas hacen perder tiempo. Avisadme, cabrón. Sí, tiene... Es que si vas ahí te lo vamos, no tiene gracia. O sea, lo que mola es que... Sí. Lo buscas y eso. Tierra de la gracia. Vamos, yo creo que para la gente que lo vea es lo interesante, ¿no? A la gente le gusta ver cómo la cama. Eso y cuando te troleamos. Exacto. Verlo, verlo face. Mira a ver aquí abajo si hay. Si no tienes que bajar esto abajo en todo. Porque creo que no. No, hay que... hay que bajar a ti. Tienes pinta. Tienes pinta. Sí, hay que... Tito bajar, joder. Vale. Vale. ¿Qué hago? ¿Me da sin querer? ¿No revientas? Pues nada. Hanuki. Perdón. Perdón, perdón, perdón. No pasa nada. Tengo... En fin. Mínimo en cada capítulo se pega un eructo, pero porque sí. Sí. ¿Por qué me apetece? ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Sí, es la vida, no hay cual. He cogido el eructo en esas áreas. Tienes un pe... Tienes un pe... ¿No te sirve para tocar la ocarina? Sí. Para el buron... El buron warp. El buron warp. Leron warp. Yes. Ahora te pones enfrente de él y dices, para ir la boca hay que tocar la ocarina. ¿Te imaginas? Que te hemos estado troleando y ves mentira todo. Sí. ¿Te imaginas que irías hasta Madrid solo para pegarte a la pariza? No, no lo puedo decir. ¿Y para meterte con un calcetín lleno de cenizas de chimenea? Algo se me ocurriría tal barbaridad. ¿A que te peguen con él o llenar un calcetín con ellos? Ninguna de las dos. Vale, ahora que hago sentido delante. Sí, ahí. Toma, un pececito. Dios, bueno. A mi me da que se queda con hambre un poco. Este juego te hace pensar y eso no te gusta, eh. Claro, y no en los puzzles de Reven Bermi que me gustaría hacer la serie para el canal, que los puzzles te obligan a pensar. No, pero todavía estuve pensando en uno de los puzzles, que tienen que usar las membranas. Entonces, que no es. Estaba super guay. Dentro de Yabu Yabu Yabu. No da igual. Ahora tienes que ir a por otro pez, tío. No. Es coña. Bueno, lo dejamos aquí. Pero déjalo dentro. Déjalo dentro. Va. Aguarda dentro del pez. No me digas eso no lo ves, guapo. Vale, no. Dios, qué asco. No. Bueno, espero que os haya gustado. Yo sé que podéis pasar por el canal de Dan. Y por el de Sai, aunque esté cerrado, ¿no? O no activo. No lo uso. Exacto. Pásense. Yo por mí bien. Pásense. Eso ya. Puedo ponerle la opción encima del muerte de Link. Sí, porque pulséis encima, que se abrirá en una ventana nueva y ya está. Como todo. Hola, soy un enlace que te llamo un canal inútil. Soy un Link inútil. Eh? Bueno, hay un nuevo inútil. Bueno, espero que os haya gustado. Nada de salir de mí. Espero que os haya gustado. Pasados por ambos canales. Especialmente por el mío. No. Y bueno, nos vemos en la siguiente parte. Hasta ahora. Luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!